El gran monarca hará justicia, una vez en la historia del mundo, una gran justicia a escala mundial para aplastar a los criminales, a los satanistas, a los perros, sea quien sea. Chicago hizo la promesa de crear ciudades inteligentes con CTOS, un sistema operativo urbano que fusiona datos, vigilancia, seguridad y programas de tránsito. Con unos pocos cientos de líneas de código, los hackers piratearon los servidores centrales y paralizaron la red. He visto el Consejo de Estado, no sé si ha sacado un dictamen sobre eso, no lo he visto. Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente, lo que había que sustanciar. El ataque iba a ser devastador para el desarrollo de ciudades inteligentes. No, ya ocurrió hace muchísimos años. Se equivocaban. Coordinado desde el corazón de Silicon Valley, se ha implementado por todo Estados Unidos para abrir paso a la Internet de las cosas. Así de claro, voy a sacar lo gigante. Es la única arma, es la única arma para desbancar a todos estos monstruos. Ahora millones de dispositivos conectados sirven como puntos de recogida, mapeado y grabación de nuestras rutinas diarias, creando un sistema más seguro e invasivo. Gigante dentro de eso es un golpe de muerte, para Babilonia Grande y para los rebeldes. Porque eso te demuestra cómo han dado durante toda la historia culto, sagrado y catedral, iglesias, puestas y ermitas y capillas a los gigantes. ¿Y quiénes son los gigantes, los nefelines? Son los hijos de los demonios. ¿Y dónde están los cuerpos de los demonios? Lo veremos. Sacaré también cuerpos que hay. Y ya lo verán, lo verá todo el mundo. Pero ¿quién más se escucha? El gran hermano ya no trabaja solo. Miles de hermanitos vigilan y registran todos vuestros movimientos para crear perfiles personales que pueden comprarse, venderse o robarse en cuestión de segundos. Los juguetes estudian a vuestros hijos e informan a los mercados sobre sus hábitos. La mayoría de ellos se ríe, le da igual, le hace gracia y todo. Que están masacrando la razón buena en un sistema satánico que ya está caduco y que ya llega a su fin. Voy a sacar los gigantes dentro de rocas. Voy a sacar los gigantes. No digo todo, hay un centro de miles por todo el planeta. Voy a sacarlos en España, donde prácticamente estoy más prohibido. Ahí. Porque se verá entonces el poder de Dios. Los electrodomésticos, consolas y sistemas de seguridad de la casa son ventanas a vuestra vida privada. Cualquiera puede tomar el control de vuestros vehículos y de vuestros teléfonos móviles desde lejos. Tal vez penséis que sois inmunes o subestiméis los riesgos. El sacar a abrir rocas desde aquí en gigante y ver que hay gigante, perfectamente conservado. No es que lector de gigante o momia, no, no. Conservado. Seccionar la roca y abrir la tapa y ese gigante, en el momento que entre los signos empieza a respirar y a moverse. Porque han estado los ovnis, los padres, dándoles energía durante miles de años. O sea, por eso muchas veces en el emplazamiento donde hay roca con gigantes y siempre hay ermitas, monasterios y ovnis. Se ven. Pero vuestra sombra digital ya está comprometida. Las compañías de seguros monitorizan vuestras costumbres para limitaros o negaros la cobertura. Los seguros médicos determinan si conviene trataros el cáncer. Los resultados de las búsquedas se ven sesgados para influir en vuestro ánimo y voto. El satanismo mundial. Y claro, ahora están saliendo pedofilias, pero bueno, eso sale el 1% y están saliendo cientos de miles de casos. Eso ya está sustanciado judicialmente, lo que había que sustanciar, ¿no? Ya ocurrió hace muchísimos años. Pero bueno, eso es una pandemia. La gente ya se horroriza. Es pandemia por todos los rincones. Aparecen pero cientos de miles de niños violados por pedófilos, por creigos satánicos de estos, obispos, cardenales, pero bueno, eso es un masivo. Creando revueltas sociales a gran escala. Ahora valéis menos que los datos que generáis. Esta es la nueva realidad. La opción ya no es ocultarse. Con el aumento de las amenazas a la libertad personal, muchos activistas, filtradores y hackers se han colocado en primera línea para vigilar a la clase dirigente. Piensen en Montserrat en Barcelona. Allí verán lo que va a pasar en ese monasterio, cuando se abra el monasterio. La cantidad de esqueletos de niños que van a aparecer. Increíble. La última línea de defensa de la libertad. Increíble. Claro, es un despertar de la humanidad. Es un despertar. La gente ha sido engañada porque los que están detrás de todos estos monstruosidades son los demonios que tienen sus días contados. O sea, estos ángeles caídos ya están siendo abatidos. Hay ángeles que están llegando de la luz, millones, y los están encerrando. Y claro, esa furia, esa ira que tienen los todos demonios, porque su tiempo se acaba. Ellos no tienen esperanza. Ellos no tienen ningún tipo de esperanza de sobrevivir a nada. Ellos se han cerrado vivos mil años en oscuridad, en hoyos, que se están abriendo hoyos. Tienen cada vez los brutos, los hoyos que saben más grandes para ellos. Hoyos de densa oscuridad, dice en la Sagrada Escritura, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que los ángeles diabólicos son encerrados en hoyos de densa oscuridad, como en la isla de Malta. Allí dentro, mil años vivos, en prisión, oscuridad, total, sin salir de allí. Y salir al cabo de mil años para ser eliminados para siempre. Ya saben algo más. La liberación de la humanidad se acerca. Y con la ayuda de Dios tengo el privilegio de dar un golpe. Sin piedad de muerte a los que están arruinando la tierra, con la ayuda de Dios.